Hola, mi nombre es María José Pérez Castro, yo tengo 21 años de edad, soy de Cincelejo, Sucre, orgullosamente sabanera, una mujer negra, joven, estudiante de último semestre de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia. Me encuentro en estos momentos viviendo en la ciudad de Bogotá porque estoy haciendo mis prácticas profesionales en el Instituto de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia.